¡Oh! ¡Otraíamos! ¡Ya no le salen! ¡Ya no le salen! ¡Adiós! ¡Es que el campeón de la ventana! ¡Es que tú y querías la fecha! ¡Me apuntes en que amor! ¡Eso es que ya hay más! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no va! ¡Ay! ¡Es que ya conmigo! ¡El que se veía más! ¡Ya no ha salido! ¡Ah! ¡Se lo ponen! ¡No, no, no! ¡Y se lo ponen! ¡Eres, no! ¡Eres, no! ¡Sorrefijas! ¡Eres hermosas! ¡Eres, no! ¡Eres hermosas! ¡Eres hermosas! ¡Oy, uy, uy! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Vamos!